ok maestro aquí estamos diagnosticando lo que es el chillido que hace verdad pero son dos chillidos diferentes que hace este carro ahorita estamos enfocando en el chillido del motor oiga 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 ahí está sonido mire ese es uno ahí está y el otro que tenemos es en la la bomba de agua tiende a tener un poquito de juego aquí mire aquí el chillido es acá y el tensor este es el ailer ese es el ailer y la polea del alternador bueno duda pregunta me llama el 240-354-8897 nos estamos enfocando primero en este después vamos a enfocarnos en el otro sonido que está haciendo aquí en la llanta este es su carro ahí está ya está ya está ya está